Otro temita, se llama, se llama el caminante, compadre, 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 saludito, en los mejores eventos, y soy un pobre caminante, mija. Mi compadre. Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni de dónde venga, ni sé dónde ni te estoy. Vago solito en el mundo, ay, qué desgraciados son. No sé cómo vine al mundo, ni supe cómo me crié. Dicen que era muy pequeña. Cuando vuelven pa' no quede. Jamás conocí a mi madre, mi madre, no sé quién fue. Echale el coyote. Mi padre que fue bandido. Dicen que sí se murió, mi madre, una bella joven. Que muriera Nacer y yo. Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo. Cuando yo tenía veinte años, yo quise formar mi hogar. Música Pero ahí están con mi novia. Música Por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar. Música Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección. Música No sé ni de dónde venga. Música Ni sé dónde ahorita estoy. Música 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 Música